Nuestros gobernadores, mejor dicho, nuestros exgobernadores, vuelven a ser noticia y lamentablemente no son buenas. La corrupción, el abuso de poder y posiblemente nexos con el narcotráfico marcan las páginas informativas del día de hoy. Por un lado, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, cada día se hunde más y todo apunta a que recibió dinero para su precampaña presidencial de parte del cártel del Golfo. En Baja California, un exgobernador del PRD también, también cae a la cárcel por presuntos malos manejos. Y aquí en Guanajuato, la familia del exgobernador, del cuestionado exgobernador Juan Manuel Oliva, sigue siendo noticia y ahora resulta que un restaurante en la ciudad de Guanajuato, conocido emblemáticamente como La Bufa, le adeuda a sus empleados. El restaurante, al parecer, dio sabadaso, cerró y no le pagó a los empleados. Este restaurante, hay que decirlo, es de la hija del exgobernador Juan Manuel Oliva. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy David Moncaraz y en esta mañana, muy buena mañana, muy bonita mañana en la ciudad, luego de que ayer llovió, lo invito a conocer, a repasar rápidamente las páginas de su periódico AM o bien seguirnos en el portal de noticias am.com.mx. Transmitimos en esta ocasión desde el Paseo de la Calzada de los Héroes, el Paseo de las Artes que está a nuestras espaldas y al fondo este magnífico teatro, el Teatro del Bicentenario. Ayer, la información policíaca la atrapó la captura de El Jalisco, un presunto secuestrador que operaba desde hace varios años en la ciudad de León, Guanajuato, y al cual se le atribuyen varios delitos. En la información política, ayer, un dato importante y relevante, los alumnos y la comunidad académica de la Universidad Iberoamericana le entregaron a los candidatos a la presidencia municipal las propuestas, sus 21 propuestas de qué se debe hacer, qué se debe mejorar para que la ciudad esté mejor. Estuvieron cuatro candidatos, Bárbara Botello, del PRI Verde, Ariel Rodríguez, del PRD, Humberto Reyes, del Partido del Trabajo, y el licenciado Sandoval, del Partido Movimiento Ciudadano. No fue, y lógicamente, curiosamente, el puntero en las encuestas, Miguel Salim, argumentó que estaba en actividades previas de agenda y que no podía cancelar. Creo que es importante decirlo, yo creo que Miguel Salim debió haber valorado el evento de la Universidad Iberoamericana y dar ese tiempo para luego estar con la hija de Josefina Vázquez Bota, Marijose, que estuvo el día de ayer en la ciudad de León, Guanajuato. Pero allá, allá el candidato y sus asesores, quienes más lo resintieron, no son los medios de comunicación, sino los alumnos, la comunidad universitaria de la Iberoamericana. Y vámonos a otras cosas, ya es viernes, ya es fin de semana, y hoy se estrena a nivel nacional y en nuestra ciudad, la saga, la tercera etapa de la saga, los hombres de negro, que vuelven a encabezar Bill Smith y Tommy Lee Jones, en esta número 3, que es una especie, nos han comentado quienes saben de cine, una especie de mezcla de hombres de negro con Volver al Futuro. También esta exitosa saga, pues, los hombres de negro se transportan, se transbordan al año de 1969. Va a estar interesante la historia, les repito, hoy en los Cinemex MM, o bien puede ver usted el cine de su preferencia, pero ya puede disfrutar este fin de semana del estreno de Hombres de Negro. Y la información más agradable, ayer y hoy lo puede usted disfrutar en las páginas de la sección Vidas de su periódico AM, la graduación de las alumnas del Colegio del Bosque. 37 chicas que se graduaron y hoy puede ver las fotogalerías en el portal de AM.com.mx, o bien ver la sección en nuestro periódico AM, en la sección de Vidas. No se le olvide, hoy es viernes y hoy todavía es posible que usted llegue a su tienda Oxxo más cercana, compre su periódico y se lleve un café Andati, todo por $13.90. Esta promoción, les repito, está válida de lunes a sábado y es café periódico AM con su café Andati. Nos vemos la próxima y los dejo con este inmejorable y húmedo escenario del Teatro del Bicentenario y el Forum Cultural.